El mexicano Alejandro Kirk está considerado como el mejor receptor de grandes ligas y aquí en pizarra final analizamos qué es lo que está haciendo bien el mexicano en esta temporada con el equipo de los Blue Jays y por qué es el mexicano el receptor número uno de las grandes ligas y quien muy probablemente va a encabezar a la liga americana para el juego de las estrellas del siguiente 19 de julio. Esto y más aquí en pizarra final. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de pizarra final. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Alejandro Kirk, el tijuanense que está rompiendo las grandes ligas con el equipo de los Toronto Blue Jays. Mi nombre es Ricardo Márquez, soy el escritor del equipo de los Toronto Blue Jays con las bases llenas y el creador de pizarra final. Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar hablando sobre el mexicano, qué es lo que está haciendo bien y por qué es considerado el mejor receptor en las grandes ligas en esta temporada. Vamos a empezar a checar los números de Alejandro Kirk en este momento, así que vamos a empezar con los numeritos de Alejandro Kirk para no perder tiempo en estos momentos. Así que los números de Alejandro Kirk muestran la siguiente gráfica que hemos preparado para ustedes. Es el líder de bateo en cuanto a receptores en toda la liga se refiere. El mexicano tiene un promedio de bateo de 0.318 por encima de Wilson Contreras, quien se encuentra con 0.280 al momento de grabar este video. Quizás algunas cifras, algunas décimas más, algunas décimas menos, quizás entre 278, 281. Quizás Wilson Contreras al terminar el partido del día de hoy que están disputando en contra de los cerveceros de Milwaukee, el equipo de Chicago, quizás podría tener alguna variación. Pero sin duda no es una variación que vaya a afectar al mexicano Alejandro Kirk, quien está por mucho colocado como el mejor bateador en cuanto a los receptores en todas las grandes ligas. En el tema de cuadrangulares Alejandro Kirk, sí, Alejandro Kirk ya tiene 10 cuadrangulares en la temporada, algo que no se veía venir por parte del mexicano, quien en comparación con otros receptores en la liga americana está teniendo sin duda uno de los mejores años para un receptor novato justamente, si consideramos que Alejandro Kirk está en su segundo año de juego. De hecho, Alejandro Kirk solo está 3 cuadrangulares por debajo de Wilson Contreras, quien se encuentra con un total de 13 vuelas cercas en la temporada, y también de Will Smith, quien se encuentra con el mismo número de cuadrangulares, al igual que Dalton Barshow, del equipo de Arizona Diamondbacks. Así que Alejandro Kirk, al menos en el puesto número 4, es decir, en el top 5 de receptores en todas las grandes ligas, con un total de 10 cuadrangulares, sin duda un muy buen número para el mexicano. Como tercera estadística vamos a checar el número de carreras remolcadas que tiene Alejandro Kirk, sin duda un gran número de carreras remolcadas para el mexicano, con 32, 32 carreras remolcadas que le han servido al mexicano Alejandro Kirk, para posicionarse como uno de los receptores que más carreras remolcadas tiene en la temporada, dentro del top 6. Alejandro Kirk está en el lugar número 6 de todas las grandes ligas en carreras remolcadas, solo superado por Will Smith, quien tiene un total de 38 carreras remolcadas, y Wilson Contreras que tiene 35, de ahí le sigue Dalton Barshow, con el equipo de Arizona que tiene 35 carreras remolcadas, Gary Sánchez, el Kraken de Minnesota, tiene 34, Sean Murphy que tiene 33 y viene el mexicano Alejandro Kirk después con 32 carreras remolcadas. Sin duda una gran temporada, a pesar de no estar en el primer lugar de carreras remolcadas, eso no es lo más importante para el receptor Alejandro Kirk, que está en uno de los equipos que mejor bateo tiene en todas las grandes ligas, como es el caso de los Toronto Blue Jays, con Blady Guerrero, George Springer, Lourdes Gurriel, Bo Bichet, es decir, es un equipo que de bateo no carece, que tiene grandes estrellas, así que el mexicano a pesar de estar colocado en el número 6 en las grandes ligas, en cuanto a receptores para un promedio de carreras remolcadas, no es un mal número, al contrario, es un muy buen número, teniendo en cuenta que hay receptores como Salvador Pérez, José Treviño que también está teniendo una gran temporada, Mitch Garber que es refuerzo del equipo de los Rangers de Texas, que se esperaba que tuvieran mejores temporadas, Sean Murphy también del equipo de Oakland, así que creo que Alejandro Kirk sin duda está teniendo una muy buena temporada. Ahora vamos a checar el OVP del Tijuanaense, el OVP del Tijuanaense es el más alto en grandes ligas para un receptor, con .408 de OVP, el OVP de Alejandro Kirk se mantiene en .408, y su más cercano competidor es Wilson Contreras, otra gran temporada para el venezolano Wilson Contreras, quien se encuentra con .398 de OVP, de ahí le sigue Will Smith que tiene .349, J.T. Real Muto, primera vez que vemos a J.T. Real Muto en las estadísticas, en esta ocasión con .317, y ya después empiezan a bajar los números a 290, en este caso 296, para Sean Murphy del equipo de los Atléticos de Oakland, sin duda una estadística que refleja el poderío que tiene Alejandro Kirk, y qué es lo que ha hecho bien Alejandro Kirk en esta temporada, que es algo que les vamos a hablar y les vamos a mostrar una gráfica según datos de sabermetría de Google Cast, para que ustedes tengan toda la información acerca de hacia dónde está bateando, cómo es lo que está bateando Alejandro Kirk, si son dobles, si son triples, todo eso tiene que ver en la sabermetría, ustedes lo saben perfectamente bien, que de nueva cuenta hay que decirlo, y esta es una gráfica que les vamos a mostrar a continuación, seguido después de platicar esta gráfica de Alejandro Kirk, con el slugging de bateo, donde tiene 512 de slugging, slugging de bateo de Alejandro Kirk, que sin duda está siendo uno de los mejores de la liga, de hecho empatado con Wilson Contreras con 509 de slugging de bateo, superando por mucho a Will Smith, que tiene .470, a Dalton Barsho de Arizona con 411, y Gary Sánchez el Kraken con 410, nada más para que ustedes se den una idea, contra quién les está compitiendo Alejandro Kirk, y en cuántas de esas estadísticas está por encima de jugadores como Wilson Contreras, un receptor ya consagrado en el equipo de los Chicago Cups, en el caso de Will Smith, que es el receptor titular del equipo de los Hoyers de Los Ángeles, Dalton Barsho, que también está iniciando su carrera, al igual que Alejandro Kirk, pareciera que podría hacerle la competencia al mexicano en un futuro, no parece que esta sea la temporada para que pueda competir al nivel de Kirk, y en el caso de Gary Sánchez, que sabemos que su poder está probado, que quizás tendrá que ir soltándose un poco más el dominicano en Minnesota, ya no tiene la presión de estar en Nueva York, así que es algo que le puede ayudar a Gary Sánchez, pero que de momento no ha terminado por demostrar el poderío, poderío que sí ha demostrado Alejandro Kirk, tanto en Roger Center como de visita, le ha pegado a cualquier equipo Alejandro Kirk, otra estadística importante es el OPS, el OPS de Alejandro Kirk es uno de los OPS más altos de las grandes ligas, no sólo para receptores, sino en general uno de los más altos en las grandes ligas, y vamos a estar analizando sin duda qué es lo que está haciendo bien el mexicano con el OPS, el famoso suma del slogan y el averaje, algo que tendrá que hacer el mexicano, que tendrá que ponerle mucho ojo en esta estadística, si lo que quiere es resaltar sus números, que a mí me parece que son muy buenos, teniendo .921, de hecho el OPS en promedio en la liga es de 750, eso lo habíamos comentado ya en el primer video de Aaron Judge, cuál es el porcentaje promedio del OPS, así que 921 podríamos traducirlo en averaje como alrededor de 320, es decir, muy similar a lo que está bateando Alejandro Kirk con .318, así que me parece que es una estadística importante del mexicano, y el War 3.1, 3.1 Alejandro Kirk de War, es decir, el mexicano tiene que jugar, y no sólo tiene que jugar, sino tiene que estar en la defensiva, a pesar de ser un receptor de corta estatura, y que ha sido, ya no digamos criticado, sino que le han llegado varios comentarios, hemos leído varios comentarios en redes sociales respecto a su altura, de hecho si uno se mete a Google puede checar que una de las frases más buscadas es cuál es la estatura de Alejandro Kirk, es algo que llama la atención, pero este pequeño gigante ha demostrado que tiene más poder en las muñecas de lo que uno pensaba, que tiene un gran brazo también para sacar a corredores al momento de robarse la base, que tiene muy buenos reflejos, así que el mexicano de pequeño nada, es únicamente quizás la estatura, pero de resto ha demostrado tener un gran, gran nivel el mexicano Alejandro Kirk con el equipo de Toronto, uno de los equipos de los cuales espera que llegue al menos, a la fase final de la liga americana, compitiendo quizás contra los Yankees, o contra el equipo de los Astros de Houston, esas son las expectativas de la directiva del equipo de los Blue Jays, al menos esta temporada, y este es el dato que les comentábamos al principio de la transmisión, Alejandro Kirk tiene 3.296.479 votos al momento de grabar el video, como el finalista para ser el receptor del All-Star Game, que se va a disputar en Los Ángeles el siguiente martes 19 de julio, Alejandro Kirk ganándole y por mucho a José Treviño, que tenía un poco más de un millón y medio de votos, es decir, doblando y al receptor del equipo de los Yankees de Nueva York, algo que sin duda nadie esperaba, quizás al principio de la temporada, todos esperaban que fuera quizás Salvador Pérez, el receptor de la liga americana, teniendo a Mitch Garber también, que lo ha hecho muy bien a la hora de la ofensiva, teniendo a receptores como el caso de Christian Vázquez con el equipo de Boston, que también pone buenos números siempre en todas las temporadas, teniendo a Sean Murphy que podría encabezar también a la liga con el equipo de los Atléticos de Oakland, y por supuesto el machete Martín Maldonado, que a pesar de no batear mucho se sabe que tiene una gran defensa, y eso le podría valer para llegar al juego de las estrellas, pero no, nadie contaba con Alejandro Kirk, y ahí está el mexicano respondiendo, encabezando la liga, para un receptor, en este caso de la liga americana, en cuanto a votos con 3 millones de votos, estos son votos no definitivos, evidentemente se tendrán que contabilizar hasta el día de mañana, cuando estarán terminando la votación, ustedes cuando estén viendo este video, será el último día para la votación del juego de las estrellas, así que si usted quiere ver a Alejandro Kirk, vote por Alejandro Kirk para verlo en el juego de las estrellas, no sólo para verlo jugar, sino también para que él pueda ser el titular del juego de las estrellas, desde el inicio empiece en el juego de las estrellas el mexicano, algo que sin duda sería algo muy bueno para, no sólo para Alejandro Kirk, sino para el béisbol mexicano, con un gran avance de tener un receptor que está poniendo en alto el nombre de México. Y aquí el último dato que les vamos a mostrar sobre Alejandro Kirk, porque es considerado el mejor receptor de las grandes ligas, esto es una opinión personal, pero a mí me parece que lo que está haciendo Alejandro Kirk, en cuanto a dónde está posicionando sus batazos, es algo que habla muy bien de la madurez del béisbolista mexicano, el béisbolista mexicano que está poniendo los hits, sobre todo los imparables, es decir, imparables de una sola base, sobre todo hacia el jardín derecho, es decir, jalando la pelota a la banda contraria, mejorando muchísimo y siendo algo muy complicado para los bateadores de todas las grandes ligas, es batear hacia la banda contraria, el único que se me acuerda en estos momentos es de Jeter, que lo hacía a la perfección, si acaso David Ortiz bateando a banda contraria en algunos momentos de su carrera, pero sin duda Derek Jeter es el que más se me viene a la mente teniendo en cuenta que es bateador derecho igual que Alejandro Kirk, así que el mexicano cumpliendo, pegando imparables, sobre todo de la mitad del campo hacia la derecha es donde más imparables ha regado el mexicano Alejandro Kirk, que está teniendo una gran temporada en el renglón de cuadrangulares, todos los cuadrangulares, a eso sí me queda claro que Alejandro Kirk jala la pelota hacia su lado bueno, es decir, hay un total de seis cuadrangulares que ha pegado Alejandro Kirk hacia el jardín izquierdo, y los otros cuatro los ha pegado cerca del jardín central, quizás un cuadrangular por encima de los 400 pies que ha conectado el mexicano. En los dobles está claro que también Alejandro Kirk puede poner la pelota sobre la línea en el jardín derecho y jalar la pelota hacia el jardín, entre jardín central y jardín derecho, algo muy importante para el mexicano que está bateando en todas las zonas del campo, es sin duda una gran gráfica que demuestra la madurez, como ya comentamos al principio de este análisis, de lo que ha hecho Alejandro Kirk en las grandes ligas, sin duda ha cambiado mucho la manera de batear, la manera de analizar, eso habla mucho de la disciplina de Kirk a la hora de batear y de enfrentar a grandes lanzadores en una división, este donde están Gerrit Cole, está también el propio Luis Severino de los Yankees, está Jordan Montgomery que está teniendo una gran temporada con los Yankees, Néstor Cortés por supuesto, que está teniendo un gran año con el equipo de Nueva York, el equipo de Tampa Bay que tiene McAllenhan, que está teniendo un gran año también, es decir, hay una serie de lanzadores ahí importantes a los cuales Alejandro Kirk les ha dado, y no consejos específicamente, así que me parece que esto refleja una vez más la gran temporada que está teniendo el Tijuanaense con los Blue Jays. Y así amigos, llegamos al final de este análisis que estamos haciendo sobre Alejandro Kirk, esperemos que nos dejen los comentarios, qué es lo que les gustó sobre el análisis de Alejandro Kirk, qué tipo de jugador les gustaría, no necesariamente tiene que ser del equipo de Toronto, puede ser de cualquier otro equipo. El día de mañana vamos a estarle trayendo el resumen de cómo quedó la jornada del día martes, para mí fue imposible ya subir la jornada del día lunes, eran muchos partidos y también tenía que editar este video y terminar de hacer algunas anotaciones específicamente de un video que van a ver en particular, que ya estaremos anunciando próximamente, así que por cuestiones de tiempo ya no pude traer el resumen de la jornada del día lunes, pero bueno, lo vamos a estar trayendo el día miércoles, el resumen de las grandes ligas de lo que aconteció el día martes en la noche, en la tarde de los partidos que tiene la MLB. Esperemos que les haya gustado el video, mi nombre es Ricardo Márquez, creador de pizarra final y escritor del equipo de los Toronto Blue Jays para Con las bases llenas, deje su me gusta, suscríbase, active la campanita y por supuesto comparta este contenido con la mayor cantidad de personas posible, que le guste el béisbol, su familia, con sus amigos, distribuya esta información para que más personas lo puedan ver, el me gusta también es muy importante como ya se los habíamos mencionado, y esperemos vernos pronto en una nueva edición de pizarra final con el noticiero del resumen de la jornada del día martes, que tengan un excelente día, tarde, noche, desde donde sea que nos esté viendo, bye bye.